¿Qué diferencia hay hoy que tenemos plataformas como YouTube, Spotify, bla, bla, bla? A lo mejor en el tiempo que tú viviste con las disqueras, o todavía la disquera manda. Digo, te pregunto porque yo estoy muy ignorante. En muchos casos todavía la disquera manda. Siempre le dan mucho más peso, obviamente, al artista, ¿no? Que al final es el que interpreta. Pero siguen teniendo cierto peso. Existen compañías muy importantes todavía, y por algo existen. Son, y Warner, bla, 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 Universal. Pero, obviamente, lo independiente cada vez gana más mercado. Sobre todo por el hecho de que estamos en un momento de nichos. En el que tú de repente no has escuchado hablar de cierto artista, y el güey puede llenar el pabellón. Claro. O la arena. Y tú dices, ¿y qué chingados es ese güey? ¿Qué pasó con Santa Fe? Estamos en ese momento, güey. Santa Fe no tenía puto de quién era. Exactamente. Y el vato es un fenómeno en su público. Claro. Cada vez se hace más grande, ¿no? Pero en su momento él ya llenaba el pabellón, y tú dices, ¿quién es, güey? Pero es porque estamos en un momento, yo tengo, lo digo por experiencia incluso, o sea, hay mucha gente que aún no me conoce, y voy a muchas ciudades a trabajar, güey. Incluso mis mismos representantes en Estados Unidos, las primeros shows que yo tenía allá, me decían, ¿por qué se saben tus canciones, güey? Pues por el internet. Yo les decía, porque ellos me decían, nunca has estado aquí en la radio, no has venido a la televisión o nada. Pues no, pero me veían en YouTube. Y por eso mismo estamos en esa onda de que lo independiente genera ahorita bastante, incluso más que muchas disqueras. Ahorita hablaste de Encuentro Norteño, que es un grupo, me imagino, no lo conozco, pero es un grupo importante de región mexicano. Se fue el primero que te... Que sale a la venta. Sale a la venta. ¿Cuál fue tu primer canción que se fue al cielo? O sea, que empezaste de cierta forma a vivir de esa canción. Precisamente, bueno, lo que pasa es que a mí me empiezan a grabar localmente, y ya salían en la radio aquí, y en ciertas áreas, y pues ya te dejaba un pesito. Y hablo de LMT, Torrente, La Leyenda, son los grupos que recuerdo, Leandro Ríos. Entonces, me fueron dando un reconocimiento localmente. Yo me fui haciendo ya más conocido entre ciertos grupos. Y luego viene Costumbre, y El Chapo de Sinaloa, y Bronco. Y ahora sí me graba Bronco. Ahí estoy hablando de Perdido, de siete canciones. De Perdido, o sea, mencionaste a LMT. Ah, sí, sí, sí. O sea, de Perdido son siete canciones. Siete, diez canciones. Es que a mí, cuando me graba, o cuando sale el disco de Encuentro Norteño, por bendición, inmediatamente empiezan a grabar todos, güey. LMT, Torrente, El Plan, La Leyenda. O sea, voltearon a verte aquí. Sí, güey. Pa, 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 todo. Y ya estaba dando, o sea, yo hubo un año que la SACo me habló para darme un reconocimiento, porque tuve como cuarenta grabaciones, güey, en un año. Y grupos que de repente me hablaban y me decían, te está grabando Chuy Junior acá en Los Ángeles, ¿quién es ese güey? Pero qué bendición que esté grabando. Entonces, estaba con madre, porque a veces no te das cuenta. O sea, el referente de todos fue Encuentro Norteño. Ah, no, ahí sale. O sea, yo lo veo, simplemente yo creo que fue coincidencia, güey. Es como, o sea, fue el primero que sale a la venta, pero inmediatamente me habla Kirri para decirme, güey, siempre sí te voy a grabar. Kirri de LMT. Ah, con madre, güey. Ya te conocían. Ajá, y luego, sí, porque pues, les chingaba a diario, güey. Yo no conocía, es que yo realmente empecé en este pedo y no conocía a nadie, güey. A nadie, güey. Incluso, este, lo digo siempre con mucho orgullo, o sea, yo no entré aquí por un tío, ni por un padrino, ni por un padre. No, por las ganas, güey. Siempre estaba chingui, chingui, al grado que ya me conocían, güey. O sea, yo llegaba a la disquera y el director, ¿cómo estás, Elías? Los Chávez, los dueños, ¿qué onda, Elías? Pero a este güey le han grabado, no. ¿Es cantante? No, es nada. Pero ahí está todos los días, güey. Hasta Carlos Cabral Jr., güey, un gran productor. Él me decía, tan buenas tus rolas, güey. Yo no sé por qué no te han grabado. Entonces, ya conocí a todos. Cuando yo creo que fue más que todo el mundo estuvo escuchando. Ya me has dado la oportunidad de escucharme y a lo mejor decían, sí, tan buenas, güey. Porque, pues, te digo, apenas me grabó uno y empecé a constantemente, cada disco, cada disco. Y luego a la leyenda te grababa una y al siguiente disco te decían, no, güey, ahora te voy a grabar tres, güey. Igual Torrente, igual El Plan, igual, repito, todos los... O sea, y te daban oportunidad grupos que tú añorabas, como Bronco, los Cardenales, güey. Y luego viene lo de Pesado y Pesado da un súper madrazo con el Mil Amores. ¿Cómo yo he pesado contigo? Yo conocí a Pepito Elizondo. Tipazo. Exacto. Tipazo. Él es mi hermano mayor en muchos aspectos de la vida y de esta carrera. ¿Cómo lo conociste? Por mi compadre Papilla de la leyenda. El bajista de la leyenda me lleva a una fiesta de Pepito. ¿En su rancho? En el rancho, en la quinta. Y Pepito, pues, tú sabes, es un súper anfitrión y bienvenido y bla, bla, bla. Y luego me escuchó cantar, güey. Y este... O sea, fuiste a hacer audición, como quien dice allá en la quinta. Yo fui a tomar. Porque también es decir que yo en ese entonces me la pasaba de pedote, güey. ¿Estás soltero? Sí, súper soltero, güey. De hecho, esta semana pasada estuve de vacaciones con mi mujer y me dijo, lo que más admiro de nuestra relación es cómo renunciaste a todo lo que tenías, güey. Porque yo primero me fui a vivir con ella. Porque tú eras pedote, libertino, hacías de tu vida un papalote, güey. O sea, yo era un desmadre en completo. O sea, eres el típico sexo, droga, rock and roll. ¿Te acuerdas? Tú eres contemporáneo mío. Había una película que se llamaba Solo con tu pareja. Sí. Sí, que salía de Mian Bichir, creo, o algo así. Porque el vato se dedicaba a hacer jingles o frases para comerciales, güey. Esa película, malamente, yo la vi muy chiquillo, como a los siete años, güey. Y te marco, cabrón. Y yo veía que el vato, en pijamas, güey, y en pelotas, con la más con la bata, estaba chiles verdes, no sé qué pedo. Lo mejor para tu cocina. Y ese era su jale, o sea, yo quiero ese pedo. O sea, el Charlie Harper hace cuenta, güey. Sí, güey. Entonces, yo tenía amigos que me decían, hijo de puta, los que estaban conmigo en la prepa o algo, porque ellos se daban cuenta de mi vida, güey. Yo con una rola, en ese entonces, vivía varios meses, güey. Entonces, yo era en pijamas, todo el pinche día. Escribía una rolita, la mandaba, me la grababan, ganabas otra lana, y así te ibas, güey. Total, volviendo al tema, Pepito me escucha cantar en la peda, y me dice, güey, cantas chido. No sé quién eras. No, no, no. Vamos a juntar la otra semana, vente, güey, para que cantemos tú y yo. Ah, con madre. Y voy a la siguiente semana, y pues pisteando todo, y ahorita voy a cantar con este güey. Ya, nada más que durante cinco años fui el, me decían que éramos el horario estelar, pero ya cantábamos a las cinco y media de la mañana. Y las pachangas de Pepito estaban con madre, porque tocaba Pesado, Los Mier, así un chingo de grupo. Era un pinche concierto en una arena Monterrey siempre. Y luego a las cinco y media, ya, vente, y yo dije, nada, pues ya estamos todos borrachos. Entonces, con el tiempo le fui agarrando confianza y le dije, Pepito, yo soy compositor, y ya me grabó tal, y ya me grabó tal, y a ver, mándame canciones. Y a la siguiente vez llegué con un disco, y la siguiente vez me dijo la frase que es inolvidable, ya escuché tus canciones, no eres ningún pendejo, tal vez te vamos a grabar. Y ya me invita al estudio y voy, digo, al final no me grabaron en esa ocasión, pero fue mi primera experiencia con ellos de estar en el estudio, montar una canción. Es que todos son tipazos, yo conozco a Julio desde que estábamos chavos, jugábamos básquet juntos fíjate a Julio y hoy en el gimnasio de Nuevo León. A Pepito lo conocí por Unicornio Azul, un día me contrató, a Beto no tengo el gusto de conocerlo, pero sé que son tipazos todos, o sea, son chavos o señores que no han como perdido el piso a pesar de toda esta fama que tienen, ¿no? Sí, incluso yo tengo un podcast que se llama Para Lucía, que es un anecdotario de mi vida, y en un capítulo le platico de pesado y hablo tantito de cada uno de ellos, de lo que me han ayudado a mí, porque todos, en lo que a mí respecta, todos me han ayudado en un momento dado tanto de mi carrera como de mi vida y son unos tipazos, conmigo siempre han sido todos, todos, como unos ángeles, neta.